Flor y Canto presenta Cuaresma 2021 Día 27 Mirada paciente La Samaritana Queridos amigos, hoy vamos a contemplar las miradas de Jesús en esta cuaresma y encontramos la mirada de Jesús con otra mujer. Esta mujer es la mujer samaritana, aquella mujer que había acudido al pozo de Jacob para buscar agua y Jesús sediento le pide de beber a esta mujer. En este diálogo de Jesús con la samaritana, constantemente esta mujer se sintió mirada por el Señor, pero no mirada como la miraban otros hombres, con esa mirada de deseo, porque decía que esta mujer había tenido cinco maridos, había estado bastante alejada del camino del Señor. Encontró en este hombre esa mirada también paciente que supo escucharla, que supo darle respuesta a aquellas inquietudes que tenía en el corazón. Tanto es así que cuando esta mujer va con otros compañeros suyos, con otros amigos, le dice vengan y vean. A esta persona me ha dicho todo lo que yo he hecho. Me ha mirado con paciencia, ha tenido compasión, ha tenido paciencia de mí. ¿Y el reto de hoy es? Sufrir con paciencia alguna debilidad de algún miembro de nuestra familia. Que Dios les bendiga.